Sobre participación y representación política en miras a las elecciones municipales de este domingo 23 de octubre, trata el estudio realizado por la Corporación Enama, un documento que pone en evidencia llamativa cifras tales como esta. Solo 14 de los 108 candidatos a alcalde de la Araucanía poseen apellido Mapuche, reconocido por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Bueno, los datos más concretos que nosotros obtuvimos es que, en primer lugar, hay una gran cantidad de candidatos Mapuche que hoy día están compitiendo en las listas de la nueva mayoría, hay un alto porcentaje de candidatos que están en esa lista y en esos partidos, sin embargo, hay una gran cantidad de candidatos independientes dentro de las listas, lo que podría suponer que ellos están decidiendo no militar en los partidos de manera directa y más bien están incorporándose en vínculos más pragmáticos, vínculos más para acceder al poder que para militar en un partido. El propósito del estudio realizado por Enama es, según sus dirigentes, provocar un debate y discusión que permita que el Parlamento abra espacios para generar mayor participación y representación política del pueblo Mapuche. La verdad es que la idea de la Corporación es hacer la incidencia necesaria porque creemos que ya estamos en el momento de la oportunidad para hablar de representación y participación política. ¿Cómo generamos la conciencia para que los parlamentarios, los actores regionales, puedan tomar definitivamente esta bandera y asumir la responsabilidad política de que es necesario generar escaños reservados y garantizar la participación, en este caso, del pueblo Mapuche? Cabe señalar que las comunas que presentan mayor número de candidatos Mapuche, ya sea para alcalde o concejales, son Galvarino y Lonquimay, con 18 cada una, mientras que Angol es la única comuna de la Araucanía que no presenta candidatos de origen Mapuche.